Hoy nos ha tocado días de lluvia, al menos por primera hora de la mañana. Vamos a ir primero a desayunar a la zona de Harajuku. Hoy es Harajuku y Shibuya, ¿no? Así que vamos a empezar por Harajuku, por la zona de Takeshita Street, etc. Y bueno, en vez de ir directamente hasta la estación, vamos a ir a un bar que teníamos fichado que era vegano, tenía opciones veganas. Bueno, pues ya estamos por aquí esperando el autobús, estamos aquí, tenemos que ir nueve paradas hasta Kasumi Gaoka, vamos a ver si no nos helamos de frío. Sí, hoy hace como entre 0-6 grados, cuando he despertado, el tiempo ponía que iba a nevar, pero parece que no, yo creo que está flipado un poco el tiempo hoy. No sé si, de ayer a hoy ha sido como… Joder, ayer hacía frío, pero era como día de invierno seco, ¿sabes? No sé si, de ayer hacía frío, aunque no era lo mejor. No sé si, de ayer hacía frío, pero no era ansioso, yo tenía falta, Y ya está. Vale, está ahí. Ayer. 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 Ayer, ayer, ayer. Ayer… Ayer. Ayer. Lo que trabaja ayer. Ayer se está perfecta. Ayer es que está perfecta. A ver que esto se me ha movido un poco Bueno, pues vamos a ver Si ya desayunamos, son las 9 de la mañana Es por aquí Supuestamente, creo que es esta calle Si no es esta, la siguiente, pero creo que era esta Sí, sí, es esta calle al fondo Hostia, una taquería mexicana Se llama tree, ¿no? No, no Sí, tree by naked Por favor, o sea, que este sitio exista Es muy bonita Voy a aprovechar para enseñaros Mira, aquí tenéis un típico baño japonés Vale, o sea, aquí tenéis el cuadro de mandos De la nave espacial O sea, necesitas un manual para echar el toro con chavales Una pasada Niña, una pasada Bueno, después de este magnífico desayuno A ver, a ver Os he enseñado cómo era el baño, ¿vale? Eh, aquí... Sí, sí, yo les he enseñado el baño A ver, lo ha estrenado ella Lo he estrenado yo ¿Qué tal el chorrito? Magnífico ¿Has palpado para ver si de verdad había limpiado del todo? Y ponía a hacer eso, en plan, por favor Pues te juro que te has puesto perfume Pensaba que ya si te habías perfumado Claro, es que... No, no, es que termine... No, yo me hago solo Es que termine con perfume, eh Y yo me lo he echado también Yo también me hago solo No hace falta que has cagado con tanto perfume No, lo decía... A que se come un pivote, tú Que... Qué vergüenza de ser humano Yo la primera vez que lo usé, eh Fue como... No me puedo creer que este chorro Porque encima como esa temperatura Como... O sea, ni frío ni calor Está como a temperatura de tu cuerpo Y no lo sientes No sientes ese chorro Ay, qué frío, qué caliente Entonces ya como no me puedo creer Que esto me haya limpiado nada Y efectivamente, señores El culo fino Hombre, que lo voy a subir Pues nada, señores Ahora nos vamos a dirigir a Takeshita Street Cerca de Harayuko Station Y luego procederemos a ir al Parque Yoyogi Para ver el templo ¿Cómo se llamaba? Pues eso Ahora lo... Cuando toque lo revisamos Pero eso Eso era en Meiji Sí Vale De momento vamos a Takeshita Street Y a ver que nos encontramos con... A ver si vemos esa moda de Harayuko Y esas tiendas chic Bueno, pues estamos en las entre calles De la zona esta de Meiji Meiji En dirección a Takeshita Street Mira, a las alcantarillas Sí, o sea, nos estamos llamando la atención por todo Bueno, aquí de repente un Porsche Cayman Así como quien no quiere la cosa De la veteis Súper tranquila la zona, la verdad La verdad es que de momento Todo lo que hemos estado visitando estos dos días Me imagino que ahora en Takeshita Este va a cambiar el panorama ¿Verdad? ¿Verdad? No, ya verás que no Pero... Pero la verdad que súper bien En ese sentido Voy a ir por aquí Estamos como a 800 metros Así que nada, no tardamos en llegar Vamos a pegar un saltito Y ponemos por ahí Bueno, aprovechamos para enseñar Esta obra de arte de un estanco Bueno, y eso que tenemos ahí Sí, a ver si se ve, sí Por ahí Es la entrada a Harajuku Normalmente este tipo de entradas O en calles especiales O en barrios O en zonas así un poco destacables Hemos hecho un alto en el camino Porque hemos visto un aguacate gigante Y eso merece nuestra atención Qué guapas están las sillas Y todo está todo súper a juego, tío Love avocado Sí, la verdad que está muy chulo, tío Tiene poco espacio Pero está muy... Bien aprovechado Bien aprovechado, ¿sabes? No sé si se puede llegar a... Sí... Me da miedo que los contraluces Jodan un poco la imagen Qué chulo, tío Magic Theater Original Design Yugo Isha Bueno, continuemos Bueno, pues ya estamos por aquí Taquesita escribe la tenemos justo delante Bueno, parece que te vas a ahorrar la masificación Lo que pasa es que igual el domingo ya está todo cerrado No sabemos Hemos venido un poco a ver si... La verdad que yo ahora que estoy... Una crepe te vas a poder tomar Sí... A ver igual... A ver, yo entiendo que una calle así estará abierta hoy, ¿sabes? Espera un momento... Esta es la mítica tienda Encima, claro, está la entrada Estos son los famosos crepes de aquí Ya ves que hay hasta salados Con ensalada y todo Ah, es verdad Uff Buah, de locos, ¿eh? ¿Puedes poner a abrir? Vamos, vamos Vamos, vamos Luego ya... Creo que de estas hay más por la calle Si no... Ya sabemos dónde es Bueno, ahora ya sé que... Mira, se está cargando el móvil Podemos enseñarte un poco lo que es la moda de Harajuku Para que la veas A ver si te conquista Mira, dejáis mi Instagram para que les digas No, es un TikTok, perdón No entiendo nada Bueno, ya hemos pasado por el primer café de Nutrias Por desgracia Aquí también hay uno de gatos y perros Ya, cuando tu pelutero se ve así, da un poco de miedo, ¿eh? No sé si... Creo que se ha visto Vamos a intentar la tienda de gominolas Espera un momento, voy a hacer una foto Hostia, mira como está la dependienta Me hace gracia que las gominolas son universales ¿Sabes? Son como... Sí... Las mismas Ay, los huevos fritos Qué ricos están Las entreteras son más realistas Ah, no, mira Sí En los huevos fritos Y en el paréx ¿Dónde vas a estar el mar? Está durmiendo ¿Dónde entiendo? O sea, ahora estoy grabando Y ya lo verá, tranquila No sé si he pedido gominolas en cubata Ya veis el pedazo de moda que lleva aquí No sé si me encanta O me parece súper ridículo El de penita Este también es pa Mira el poco que bonito Esta calle me habría encantado Pero es como parte emo, parte cute, kawaii A ver este Brown sugar, boba milk Encima insultando, ¿sabes? Boba milk Boba milk With hot boba drinks Pues bueno Bueno, en todas ¿Qué? ¿Qué es el marco de los dos? ¿Los dos pasos de los dos? ¿Los dos pasos de los dos? a ver que se me pierde que vino olía por ahí anda mira mi modelito pero que guapa el material no me mola feel free to eat strawberry candy or cotton candy in this space en plan aquí tienes derecho a comer vamos a ver cojolo 35 centímetros de patata ala estrenado haz tu los honores quema está muy bueno sabe a barbacoa 600 yen que un poco más de 3 segundos a ver en comparación es caro porque si lo piensas el plato de ayer de curry casi te ha costado lo que te ha costado esto ¿sabes? 775 me costó a mí el plato de curry y esto vale 600 mira puedes coger puedes coger unas palillas y grabar tu nombre gratis no bueno o tu nombre no sé más mira las tijeras mira las tijeras mira que guapas qué dices mira las espaditas qué chulas qué gracioso están muy guapas me encantan 4.000 yen qué son son 24 bueno joder pero mira las muñecas también qué chulas mira qué chulas mira 3.280 yen bueno primero los souvenirs comprados yo me pido una gorra tú que te has pillado has pedido unos regalos y algo para ti sí muy mal siempre tienes que siempre a donde voy coge mi mal cápsula presentada por Campcom anda son cachapón las máquinas de bolitas mcdonald's de repente aquí mira como vienen aquí todos en hordas bueno aquí estás viendo lo que es la moda por definición kawaii todo ese estilo de prendas colores pastel llamativos son churros porque no se hacen tan rectos y tan largos harayuku churro harayuku churro que la madrileña se pilla un churro aquí por favor anda que por lo menos el churro parece que está bien hecho a ver por aquí llevas una de la misma la antena ya tiene toda la topuesta esta canción pagaron los derechos de esta y no la han tirado para más espera mira esa camiseta mira esa camiseta mira la otra la de al lado la de porn japan como nos gusta lo que nos encanta que guapo toma sube esta moto por favor uno tiene que coger por favor que tal me va espera tengo una idea ya está señores a ver a ver ya tenemos el mapachito me encanta por favor tiene la cara pega para usted bueno haciendo una foto en graffiti bueno en graffiti una plantilla literalmente es una plantilla de una plantilla bueno pues saliendo de Takeshita Street nos dirigimos hacia el santuario Meiji cruzando el parque Yoyogi mira ahí tienes un par de guantes enteros que decíamos que nunca aparecen un par pues toma vamos a ver que tal el paseito después de esta de esta zona comercial de momento no te has agobiado la verdad que nos ha salido redondo en ese sentido porque hemos llegado a gustar ahora la apertura yo no sabía que habrían a las 10 y pico bueno acaban de pasar por nuestra derecha otra vez los como yo digo los Mario Kart no sé si se haya llegado a ver pero bueno bueno pues estamos ya a la entrada del parque Yoyogi vamos a pasar por el Tori que tenéis que hacer el gesto la gravedad bueno pues durante el camino nos hemos encontrado esto de aquí barriles de sake que guapo en España esto sería Ma, Austria, Galicia cruzcampo bueno pues estamos ahí ya en las puertas del templo Meiji la verdad es que hay muy poquita gente a ver que nos encontramos por aquí browse your hands or vadime both hands I'm trying to come off bless your hands again Hay gente que está escupida, hay gente que se va a chavar Hay gente que se ahoga La sorvilleta ya te la buscas Mira que fotos más chulas hay aquí Si, haciendo yoga Luego habrá que traducirlo Ahora miramos 24 Este dice Si simplemente se descuidaran y nunca se pulieran hasta brillar Incluso las joyas preciosas seguirían pareciéndose a tejas opacas hechas de arcilla La parte interior del templo Meiji Vamos por ahí, vamos a rodearlo Una patatita Qué bonito Aquí hay tiendas, cómo se nota Uy, esta con los tacones que es el caseta ahí, chaval Sí, sí, ya la he visto Mira, mira cómo va la pobre, se iba con un potrillo Vamos a ver la tienda Qué guapas las salidas del pavo del reno Pero qué bambas tan guapas No pega nada con el resto Mira, ahí tienes los amuletos Bueno, pues visto el templo Meiji Nos dirigimos hacia la calle O Mote Sando Vamos a ir a la calle Mote Sando Y vamos a ver si vamos de camino a mi parte favorita Que es comer ramen Tenemos fichado un restaurante que tiene opciones veganas también Nada, diez minutillos andando Menos de un kilómetro hasta empezar el paseo por la calle Mote Sando Y nada, de momento guay La verdad es que Vi a Chile Para recuperar fuerzas de ayer De momento Me está gustando Bueno, estamos yendo a un sitio Que se llama Cat Street Que no sé exactamente de qué va Sí Voy a ver si lo encuentro Porque en japonismo sí que lo explicaba Un lugar conocido en esta zona es Design Festa Gallery Un espacio artístico para los más jóvenes Y de entre todas las callejuelas Quizá la más famosa es esta Que es la calle peatonal desde la zona de Mote Sando Que te lleva hasta Sibuya Y está llena de tiendas de moda alternativa Y lugares con personalidad propia Espera, espera ¿Qué es esto? ¿Es ET con un sombrero mexicano? ¿Qué guapo son? ¿Qué guapo son? Mira Sí Bueno, hemos encontrado un sitio de Benuts Que son donuts veganos debe ser Konnichiwa ¿Qué guapo son? Eh... Ok ¿Es vegano? ¿Es vegano? ¡Vegan! ¡Gracias! ¿Puedes? ¡Gracias! 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 Estamos en un ascensor yendo al segundo piso del restaurante vegano Bueno, con un fenugamá ¡Solo! Yo ya sabía que me voy a montar Bueno, pues después de comer, estamos yendo camino a Shibuya Station Nos hemos encontrado con este pedazo de tienda No sé si se podrá ver ahí A ver Ahí ¡Gracias! 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 Un corte de EDUC Un corte de labour Un corte de marabrime Un corte de marabrime Cuando bu sociedade malitos bastardos de rock no sé qué película terminator que pasó ni a robo los líos fondo Indiana Jones Vito Corleone mira, aquí está y de regresar al futuro ¿no? 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 Bueno pues estamos ya camino al cruce 109 de Shibuya donde se encuentra entre otras cosas la estatua de Hachiko, el Centro Comercial 109 el Mirador que ahora tiene el Centro Comercial 109 que ahora mismo no recuerdo el nombre el mítico Starbucks en el que subir a hacer las fotos el mural también de Hachiko el propio cruce en sí ya es un recurso turístico la iluminación que pone pedazo de edificio que nos estamos comiendo aquí el vídeo no hace justicia pero enorme ¿a dónde? vale un Hachiko en el buscador este es el cruce este sale por ahí vamos a ir a la estatua primero va por muñeco lo tienen que alquilar no me fastidies tío no puede ser la segunda vez que vemos dos juntos ahí tenéis la estatua de Hachiko típico sitio nada más salir de la estación ¿eh? no pensé que dirías eso no es que 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 no es Tiene que ser lo peor. Esto es como tenis. Bueno, pues a ver, que nos hemos confundido. El 109 está ahí al fondo. Es saleta rosa. Y pensaba que el mirador estaba ahí porque es de 109. Pero no, está al otro lado puesto y arriba. Vamos para arriba. Y a ver qué vista nos encontramos. Bueno. 1.500 yen es la subida con una bebida incluida. Ahí está. Vamos a ver si encontramos el ascensor. Estamos subiendo por las mecánicas y no lo encontramos. Ah, mira. ¿Estamos grabando? No, ahora. A ver, chin chin. Chin chin. Bueno, aquí chin chin es otra cosa, así que ten cuidado. ¿Qué significa eso? O chin chin es como penes. Ah, vale, mi bien. Entonces es cold. Es cold. Mira, esa bolsa de colores que lleva es la del ramen de Ichiran. Ah, no. No, es como gran vía. No, es como gran vía. Bueno, pues ahora nos vamos a dirigir a la cuesta de, a ver si lo digo bien lo que se saca. Sí, zona de, bueno, cuesta de Love Hotels, nos podéis hacer una idea de para qué son, con una arquitectura un poco peculiar, unos edificios un poco peculiares. Entonces, para vendérselo a Bárbara, yo le dije que no era solo vicio y fornicio, que los edificios, los edificios tenían, pues uno tiene forma de tarta, otro, o sea, parece un parque temático, pero pues con eso, con vicio y fornicio. Que no, hombre, que siempre se casan al final. Y luego vamos a ir al Shibuya Stream. Que aparte de la foto, no sé qué más hay ahí, lo tengo apuntado, pero lo tengo que ver. Es que no sabes quién es quién. Derecha. ¡Tenemos aquí una casa de cambio! De hecho, me dice que es aquí, creo. ¡Ah, pah! Ya, claro. Es que parece que no, pero... Sí, sí, a mí me... Ya te digo, que yo en cuanto empiezo a tener la cámara algún rato... ¡Joder! ¡Vaya luz! Y aquí empieza, aquí empieza, en este cruce de aquí, a ver si se ve. Justo en este edificio aquí, giras a la izquierda y por aquí subes. Esta es la cuesta de Doven Saka. ¡Oh! ¡Oh! ¡Unos paladitos! ¡Oh! ¡Unos disquedores! ¡Oh! ¡Unos disquedores! ¡Oh! Ahí lo podéis ver un poco. Es que la GoPro sin luz no funciona bien. Hay que se vea los detalles. ¿He intentado enseñar esto también lo del tío vivo? Sí. Lo del tío vivo, pues es que en el medio del balcón... Sí, sí se ve, mira. En el medio del balcón, pues un tío vivo. Este tiene como nata en la pared. Y siguen teniendo galletitas en la parte de abajo. Galletitas también, mira, como pastitas de té por ahí. igual sucedió aquí un crimen y se fue todo a la verga bueno pues después de este fracaso con el hotel de las OTS vamos a acercarnos a la zona de Sibuya Stream para ver si podemos hacer alguna fotillo nocturna ponía que se podía también comer había algo por ahí para comer y si no tomar una Lemonade by Lemónica así que vamos para allí y a ver si la fotillo sale igual pues aquí estamos de Great Brooker Stand pues este es el Sibuya Stream a ver si lo podemos enfocar bien Sibuya Stream, Light Trail bueno pues vamos a... al parque Millasita ahora vamos a hacer un poquillo de tiempo hasta la hora de cenar son las 7 y 20 y descansamos un poquito en el parque es un parque construido sobre un antiguo parking lo normal bueno pues estamos llegando a Millasita Park esto como cuando fui al refugio de chimpancés vaya para que no te tiren piedra multi-purpose sports facility pues nada y está aquí la estatua de Doraemon se me olvidaba ese detalle ahora os lo enseñamos cositas cositas ay verdad porfa decidme ¿estás hablando? sí porfa poned en comentarios que no soy la única que no le cae bien Novita no sé si se va a ver pero son así son mallas Estamos yendo ya a la cena Vamos a coger uno de los restaurantes veganos de la lista A ver si está bien Isakaya Bueno, tiene opciones veganas Si está escrito ahí Si tiene opciones veganas, me vale Vamos a la Isakaya Más acá Mira, no te lo vas a querer Se acaba Se acabamos de encontrar un puto llavero De su serie preferida De sus favoritas Que es de Avatar Me encanta Hay que limpiarlo un poquito, pero ya es casualidad Joder, ya te veo Bueno, estamos dentro De un centro comercial llamado Parco Que debe ser que en el sótano Pues aquí están, Chaos Kitchen, sí Eso, efectivamente, sí En una vuelta más rápida para encontrar algo Hasta el canal del tío En el Instagram tiene puestas las instrucciones De cómo llegar Y esto es esto Así que Bueno, ya después de esto Tiramos ya para casita Nada señores Con esto por hoy Nos despedimos Y de aquí Cortenía de Estrella Con un negro Y que lo viste ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!